Flash Informativo Canal 2 Bueno Alejandro, de nuevo ocupando el sillón del cual el pueblo oportunamente se expresó. Sí, efectivamente estamos trabajando con todo el equipo de trabajo que forma parte del Departamento Ejecutivo en tomar el conocimiento de los proyectos y de las acciones que se vienen desarrollando en cada una de las áreas y también poniéndonos ya en materia de inauguraciones que a partir de esta semana se van a llevar adelante en cuanto a lo público, en cuanto a asunción de autoridades en los distintos centros vecinales de la ciudad, pero fundamentalmente lo que hoy seguramente la comunidad está esperando es tomar conocimiento sobre la realidad institucional del municipio. En este sentido yo quiero manifestarles que estoy actualmente en la reunión de Gavirete donde todo el Departamento Ejecutivo ha puesto a disposición de este Intendente la renuncia la cual estamos evaluando las mismas una vez finalizado el informe que voy a recibir de cada área, pero puedo informarle a la comunidad que quienes están hoy ocupando cargos en el Departamento Ejecutivo Municipal como secretarios del Departamento Ejecutivo, como directores del Departamento Ejecutivo y han sido elegidos por el pueblo en la última elección como concejales, los mismos van a retomar sus bancas a partir de la próxima sesión. Pablo, te toca la dimensión ahora en el Consejo de Adelante de representar en este caso al Intendente Teijero, ¿cómo la van a llevar adelante? Buenas tardes, Juli. Bueno, en principio yo tengo que esperar la decisión del plantador Faxim, quien continúa en el orden para hacerse cargo de la banca del oficialismo y yo le he anticipado al Intendente que desde el lugar que me toque ocupar, ya sea desde el seno del Consejo Deliberante o desde afuera, que cuenta con la convicción de que vamos a respaldar y aportar a nuestro humilde grano de arena en este proyecto que estuvo a consideración de la ciudadanía de forma mayoritaria desde el 2011 y hasta el 2015, con lo cual, por supuesto que estamos, nos vamos a remangar las mangas y colaborar desde el lugar, reitero, que me toque ocupar. Bueno, contador, el Intendente Teijero acaba de anunciar, bueno, que hace, todo lo reanuncia de algunos de los funcionarios, que volverían al seno del Consejo Deliberante recuperando las bancas para las cuales fueron votados. ¿Entre esos nombres lo menciona usted? Y sí, lo que corresponde, de acuerdo a lo que el pueblo votó, nosotros estamos como concejales, en su momento nos presentamos como candidato a concejales, él como candidato a Intendente, y bueno, esta fue la lista que ganó. Entonces, yo saqué licencia para mí como Secretario de Gobierno y luego volví para ocupar la presidencia del Consejo Deliberante y quedarme en cargo de la Intendencia. Al volver Alejandro, yo bajaría al Consejo Deliberante, ya no como presidente, porque después del golpe de estado de ayer de los concejales, yo no quedaría como presidente, sino como concejal. Pero bueno, en este caso particular mío, yo no voy a asumir en la concejalía, yo me voy a tomar licencia sin goce de sueldo, porque creo que lo que corresponde, creo que la justicia está investigando un caso en donde nosotros tenemos que ver, así que no me voy a cobijar bajo ningún puesto, ni bajo ningún lugar, ni concejalía, ni nada, sino que lo voy a hacer desde afuera, como corresponde, para mí. Y me quedaré esperando que se esclarezcan los hechos, que es lo que es importante para mí. Antes que nada, limpiar mi nombre, Rulli. Yo lo que pretendo, antes de cualquier cosa, antes de que la política, antes de cualquier cosa, es que limpio mi nombre y poder demostrar que no tengo nada que ver de las cosas que se dicen por ahí. Pero por otro lado, y también quiero declarar, porque quiero aclarar muchas situaciones en Fiscalía. Pero por otro lado, creo que es lo más sano para todos, me parece, para la comunidad, me parece sano para todos. Y yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo de lo que hice, muy tranquilo de lo que soy, y las cosas que he hecho y cómo lo he hecho. Entonces, creo que no hay mejor lugar que estar fuera de cualquier puesto para poder esperar con tranquilidad que esto se esclarezca. Flash Informativo, Canal 2.